3, 2, 1 Y bueno, ahora sí que lo prometido es deuda Estamos aquí con el apóstol Rodolfo Rojas Haciendo libre a lo que el mundo secuestra Cagmila a mi lado y diez mil a mi diestra Ando full de bala, no de vengar y dispuesto a usala El enemigo, donde acorrala, tira su veneno pero me respala Profeta Vladi, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bendiciones, varón ¿Puedo tomar una foto? Claro Una foto profética, Kiko Gracias Aquí estamos con el profeta Vladi Un varón fiel de la casa ¿Tú quieres ir a comer? ¿Se le hizo el sueño en realidad? Yo no sé si Este Jimmy se fue a acostar con hambre pues Sí Yo lo estaba pensando en eso Lo primero que soñó es que un pollo grande lo estaba persiguiendo Yo creo que Yo creo que él estaba persiguiendo un pollo gigante Al pollo Ese pollo corría por su vida Corría, corría, corría Así que esta mañana se desquitó con el desayuno Con todo No tuvo misericordia Hoy día no hay misericordia Eso de que cada mañana son nuevas Estos misericordias no existen para él El apóstol Raúl Y usted sabe El apóstol que con el sueño que yo tuve Él era el que le decía a usted ¿Se recuerda que le dije, no? Que le había llegado el tiempo Si hubo alguien Que tiene celo por su iglesia Por ver crecimiento y madurez Has sido tú El reloj Que te di Hace tres años Era solamente La señal De que vas a ver logros grandes Porque al italiano le gusta Que le hablen directo Que vas a llegar al corazón Y la segunda cosa que Dios ha hecho contigo Hijo Ha sido este año El congreso que acabas de tener La conferencia Eso no fue Un éxito personal tuyo No fue tu esfuerzo Fue un rompimiento del espíritu Te está diciendo Mientras los otros se crean Que el sistema le va a hacer cerrar las iglesias Por cuanto tú me crees a mí Te las voy a abrir Te las voy a abrir Te las voy a abrir Va a haber crecimiento y expansión Gloria y unción En tu casa, en tu vida Y aunque Rodolfo Ya tendrás personas allí Pero Dios va a hacer algo contigo 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 Me ha llegado el tiempo De cosechar todo No, yo tengo que Algo se va a asustar Acuérdate Vamos Le damos la primera prueba Del 1 al 3 de noviembre Tú me avisas Congreso apostólico de multiplicación y consolidación Con los apóstoles Rodolfo Rojas Energio Barrera Marcelino Sojo Anfitriones Los apóstoles Fernando y Mónica Rodríguez Lugar Ministerio Luz a las Naciones En Albertville, Alabama ¿Está bien? Está bien Perfecto Hola, ¿Cómo estás? Dios te bendiga mucho Igualmente, bendicen Tome asiento, por favor Gracias Oh, que bastantes luces Dios les bendiga Esto es radio, ¿no? O televisión Radio y televisión Se los doy al mismo tiempo Que bendición 5, 4, 3, 2, 1 Y bueno, ahora sí que lo prometido es deuda Estamos aquí con el apóstol Rodolfo Rojas Apóstol, ¿Cómo estás? Una tremenda bendición estar acá con ustedes, contentos Amén, eso es glorioso, apóstol Hablándonos respecto a la base que es ¿Quién nos formó? ¿Quién nos engendró? Sí, yo creo que hoy más que nunca necesitamos una cobertura, una paternidad La orfandad espiritual nunca ha sido tan fuerte como lo es en este tiempo Y la necesidad de la paternidad igual Y la paternidad existe no solamente para engendrar A veces pensamos solamente como paternidad como algo que engendra Pero paternidad también viene a formar Y formar es la parte difícil Porque engendrar es un evento Es un suceso Pero formar es un proceso de toda la vida Y para poder formar Tú no puedes formar sin corregir No puedes formar sin causar dolor Y es en ese dolor donde muchos se resienten Pero si tú soportas el discipulado También la palabra promete que va a haber fruto ahí también Yo amo mucho a los mileniales No tengo ningún problema con los mileniales Mis hijos lo son Pero una de las cosas que yo veo que debemos tratar de ayudar a esta nueva generación Es que las cosas no son rápidas Es que las cosas no son fáciles Y que cuando tú enfrentas una oposición, una adversidad, una lucha Eso no es una señal de algo malo Dios te entrena con lo malo Dios te entrena con la adversidad Dios te entrena con la oposición Entonces cuando Dios lo permite No es porque Él te ha abandonado Dios lo permite porque te está entrenando Dios lo permite porque te está formando Yo creo principalmente que no podemos olvidar Que el sacrificio por excelencia es el de Cristo No podemos añadir nada a lo que Cristo ya pagó en la cruz Pero también Cristo muere en la cruz Para modelarnos a nosotros Un estilo de vida Que aquí no podemos dar algo Aquí tenemos que estar dispuestos a darlo todo Así como Él lo dio todo en la cruz Nosotros también tenemos que darlo todo Pero, ¿qué implica darlo todo? Que vamos a ir paso a paso entregando Y dando ciertas cosas que Dios te puede pedir Dios a alguien le puede pedir un trabajo A otro le puede pedir la ofrenda de una relación A otro le puede pedir una ofrenda financiera Dios a todos nos va a pedir algo Que Él sabe que nosotros valoramos mucho nuestro corazón Y que puede ser la amenaza para que tú no cumplas tu propósito Y eso te lo puede pedir como ofrenda Dios nunca te pide porque te quita Cuando Dios por ejemplo te pide a ti Digamos que Dios te pide una relación Y Dios te dice Entrégame esa relación Tú puedes estar enamorada Podemos poner el ejemplo Estás enamorada O un chico está enamorado Y no entiende cómo Dios le pide una relación Si ama tanto a esa persona Pero Dios te la está pidiendo Porque dos cosas Número uno Te está librando de un futuro dolor Y número dos También te lo pide Porque Él sabe lo que Él preparó para ti en el futuro Y eso uno nunca lo puede perder Porque cuando Dios te pide no es para quitar Dios pide porque Él tiene algo ya mejor preparado para ti Así que a toda la gente que nos está escuchando Obediencia es la clave para abrir puertas La gente que camina en obediencia No tiene que romper las puertas Las puertas se les abren solas Amén Pues muchas gracias Apóstol Es un honor tenerlo aquí Una bendición Y espero vernos pronto Hasta luego Dios les bendiga Muchas gracias Gracias Dios te bendiga mucho Muchas, muchas gracias Dios te bendiga Igualmente Que les vaya bien muchachos Barón de Dios Dios te bendiga Barón de Dios Sigan adelante Excelente el trabajo Me gusta mucho Me gusta la excelencia Gracias Adelante Sigan con eso por favor Creo que la excelencia es determinante En el ministerio Yo decía en estos días Compartiendo con los pastores Que para mí me causa más dolor La mediocridad que lo malo No digo que prefiero lo malo Pero si tuviera que ponerle un grado al dolor La mediocridad es una de las cosas que más dolor causa ¿Por qué digo eso? Porque lo que hace a algo ser malo Es que te faltan recursos Personal, finanzas, experiencia La mediocridad La mediocridad La razón de por qué es tan doloroso Es porque tienes todas estas cosas Tienes los recursos Tienes finanzas Tienes gente Tienes hasta experiencia Pero le falta pasión Le falta compromiso Para hacer lo que hace Hay que también diferenciar Perfección de excelencia Nada va a salir perfecto El que ande buscando Una prédica perfecta Una canción perfecta Un día perfecto Un libro perfecto Un ministerio perfecto Una iglesia perfecta Un pastor perfecto Un discípulo perfecto En esa búsqueda de perfección Te vas a agotar Creo que no existe Pero sí la excelencia Y en lo que se diferencia La excelencia de la perfección Es que la excelencia Es un mejoramiento constante No es perfecto Pero es mejor que ayer Hoy hay que ser mejor que ayer Mañana hay que ser mejor que hoy Pero lo que yo veo Que a la gente le falta Y muchas personas no tienen Y la razón de por qué No logran trascender Ir más allá Es porque la excelencia Te demanda esos dos componentes Yo te puedo dar los recursos Pero hay dos cosas Que yo no te puedo dar Y esas dos cosas Las pones tú Pasión y compromiso Tú a un guitarrista Le puedes dar La mejor guitarra del mundo Eso no garantiza Que él va a ser un buen guitarrista Alguien que toca la batería Le puedes comprar La mejor batería del mundo Pero si la persona No tiene pasión Con el instrumento Y el compromiso Para ensayar todos los días Si no va a tener Ese compromiso Todos los días De forzarse A tocar bien Aunque tú le des La mejor guitarra del mundo No vas a tener Una melodía Una canción excelente Por eso hay personas Que no tienen mucho Y con lo poco que tienen Tienen un mayor impacto Que otras personas Que tienen muchos recursos ¿Por qué? Porque a veces el recurso Lo material No es lo más importante Es la pasión Y es el compromiso Que tienes Yo te desafío en estos días A que tú detectes Cualquier área En la que estás siendo mediocre Mediocre en tu devocional Mediocre en tu llamado Mediocre en la alabanza Mediocre en la predicación Mediocre en el liderazgo Detecta todas las áreas En las que estás siendo mediocre Y fíjate Si lo que realmente te falta No es realmente recursos Sino que es pasión Y compromiso Porque hay algunos de ustedes Que están esperando Que ven un recurso Oh, si yo tuviera esto Oh, si yo tuviera esta computadora Si yo tuviera esta cámara Yo tuviera esta guitarra Yo tuviera esta iglesia Yo tuviera este pastor Todo eso Todas esas excusas son basura Toda esa basura No te va a dejar a ti Conquistar nada en la vida Déjate de buscar razones De por qué no puedes ser excelente Déjate de echarle la culpa A gente Que mi papá Mi mamá Mi pastor Mi líder Es que esto y lo otro Deja de echarle la culpa A la gente De por qué no puedes ser excelente Toma responsabilidad Reconocen que área Tú estás fallando De las áreas que tú Tienes que tener Trascendencia De las áreas que tú Tienes que mejorar Todos los días Y si no tienes Lo que necesitas hoy Digamos que en este momento Tú no tienes lo que quisieras Perfecto Millones de personas No lo tienen Pero cuando está la pasión Y el compromiso Los recursos Van a venir a tu vida Yo creo que cuando gente Te vea apasionado Y comprometido Por lo menos Lo que a mí me ha pasado Cuando yo he visto Pasión y compromiso Yo quiero dar Yo quiero proveer Yo quiero bendecir Y cuando yo veo Gente apática Indiferente Gente que no quiere Hacer nada con su vida Y que son mediocres No me mueve a dar Pero cuando yo veo Gente excelente Yo quiero hacer algo por ellos Te aseguro que alguien Que vea tu excelencia Dios lo va a mover en su mano Para abrirla Y darte recursos Que tú necesitas Déjame llamar por teléfono No más Traten de registrar eso Para que cuando Nuevamente lo hagan Ya sepan Ah, nos dijo él Que esto no le gustaba A veces para mí Puede ser un poquito Cansador Estar repitiendo Las mismas cosas Yo lo hago siempre Pero es una bendición Si ya hay cosas Que ya las tienen que ir Obviamente captando Entendiendo Realmente Yo estoy Tremendamente Agradecido a Dios Por ustedes Creo que hacen Un tremendo trabajo Me gusta mucho Todo lo que han hecho Hasta ahora Pero también No caigamos En esa complacencia De que ya está bien Perfecto No Si algo está bien Procuremos mejorarlo Estamos viendo ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es ¿Cómo yo lucho Contra ese desánimo Que a veces uno Por no alcanzar la meta A uno lo hace retroceder En vez de seguir avanzando Todos los líderes Luchamos con el sentimiento En algún momento De frustración Porque la meta que teníamos No se logró Y eso Le pasó A todos los hombres de Dios En la Biblia Cuando desearon Quisieron Visualizaron algo Y no lo pudieron De alguna forma Materializar Hubo algún tipo De decepción Desánimo Eso siempre lo va a haber Lo que yo encuentro peligroso Cuando hablamos de metas Es que te afecta Tanto a nivel personal Que tu primer Tu primera sensación Es soltar y dejar esto He podido estar sentado Con gente ganadora Y lo que Lo que me maravilla Y lo que admiro de ellos Es que cuando pasan Estas cosas Ellos no tienen No tienen este pensamiento Voy a soltar Voy a dejar No funciona Mejor me dedico A otra cosa Sino que ellos Dicen A ver Que puedo aprender De esto Que no hice bien Yo Que puedo mejorar Yo Que puedo hacer Diferente Otra cosa Que he aprendido De esta gente Es lo siguiente No le echan La culpa A otros De sus fracasos Personales Porque a veces Porque a veces Uno puede caer En la trampa No mi equipo Es que mis discípulos No aman esto Es que la gente Que a mi me rodea Es que el equipo No tiene mi corazón No Ellos toman responsabilidad Ellos mismos Por los resultados Que están teniendo Y también tienen Este pensamiento Bueno No resultó esta vez Que puedo probar Diferente Que puedo hacer Diferente Que me quiso mostrar Dios a mi Con esto que no me salió bien Que me está mostrando Que me está enseñando Dios Yo veo tanta gente Que cuando las cosas No les resultan Les afecta Y escucha la palabra Que voy a usar acá Personalizan el fracaso Hay una gran diferencia Entre fracasé Y soy un fracaso Toda la gente Que logra éxito Marcelo Ellos Cuando fracasan En algún momento De la vida Ellos dicen A lo mejor Fracasé Pero ellos saben Que no son un fracaso Nunca personalicen El fracaso A tal punto Que porque algo No te salió bien Tú crees Que toda tu vida Está mal Equivocado Si no resultó esta vez Lo voy a intentar de nuevo ¿Qué dice la Biblia? Seis veces cae el justo A un siete Pero se vuelve a levantar Esto no se trata De que va a salir bien A la primera Esto se trata De que hay que volverlo A intentar una Otra Y otra vez El otro día Fui a una conferencia En Latinoamérica Marcelo Y me pidieron Que diera una charla Sobre plantar iglesias ¿Cómo lo hace usted Para plantar iglesias En un continente Que es tan difícil hoy? ¿Y sabe lo que yo le respondí? Quedaron shockeados Ellos con mi respuesta Déjeme contarle primero Con todas las iglesias Que hemos cerrado ¿Cómo ustedes han cerrado iglesias? Tristemente sí ¿A ustedes se les cierran iglesias también? También ¿Y cómo usted lucha con eso? ¿Qué pasa usted? ¿Qué pasa por su corazón? Y esta es la cosa ¿Por qué le hablo a la gente eso? Porque a veces la gente No entiende Que uno también Así como ha abierto obras Ha tenido que cerrar obras Nadie quiere contar esa parte Nadie quiere contar El dolor De cerrar una iglesia Cada vez que cerramos una célula Yo sufro No lo voy a negar Marcelo Cada vez que un líder Suelta el llamado Yo sufro No lo puedo negar Cada vez que se ha cerrado una iglesia El dolor es terrible No lo puedo negar Yo no voy a decir Yo suelto Yo dejo Yo abandono todo Yo no sirvo para esto Porque yo sé muy bien Quien me llamó Y aunque a veces puede estar el deseo De a lo mejor soltar No puedo hacerlo Porque Si yo soltara ahora Marcelo Yo tiraría 24 años De servir a Dios Y después ¿Qué legado le dejas a tus hijos? ¿Qué herencia le dejas a tu hijo? ¿Qué diría Leandro un día? Mi papá sirvió a Dios Hasta esta edad Y después soltó el llamado Uno le deja una herencia A los hijos Ellos un día van a decir Mi papá En medio de todo Mi mamá En medio de todo No se rindió Y siguió adelante Hasta el final La mayoría de los líderes cristianos Que están en algún tipo De posición ministerial Si tú conversas con ellos Cuando caen en la trampa De la pornografía En un momento Que se frustraron Las cosas No fueron como ellos esperaban Y te voy a decir por qué La razón es Que pornografía Te provee Un placer instantáneo Que a veces El reino de Dios No te lo da El diablo Es experto en darte Placer instantáneo Porque Dios Cuando te promete algo Lo que Dios te promete Nunca es rápido Abraham le tomó 25 años A José le tomó 13 años A Moisés le tomó 80 años Dios nunca opera en lo rápido Las cosas que Dios dice Van a tomar su tiempo Aquí vamos con Nelson Nelson va nervioso Mira, mira este tronco Le gusta manejar a Nelson Si usted quiere tener una transformación a nivel personal Si usted quiere descargar algo Si usted quiere descargar algo de parte de Dios No solamente es misión del predicador estar ungido Para que usted pueda descargar Sino que es responsabilidad del recipiente Sentado en las bancas Que ya venga de casita Enchufado Calentito Limpio Conectado Preparado Para descargar todo lo que el cielo le quiere soltar Desde la eternidad A este mundo natural Hay gente Que puede ir a una y a otra conferencia Salir solamente con un cosquilleo espiritual Pero sin una transformación de vida Porque no basta con estar ungido aquí adelante Si usted no tiene hambre Si usted no quiere recibir Si usted está argumentando Si usted en su mente está peleando Si usted en su mente tiene otros pensamientos Y usted tiene otra agenda Usted no se maraville que Jesús pase por su lado y no lo toque Porque hay un momento donde usted tiene que saber Que el recipiente para poder descargar lo eterno Tiene que estar tan atento Tiene que mirar con tal enfoque Que no haya nada que lo pueda distraer De aquello que él se ha determinado recibir Cuando usted maneja expectación Usted sabe que Dios no le va a hablar al pueblo Le va a hablar a usted Dios no va a tocar a la gente Lo va a tocar a usted Dios no va a sanar al pueblo Lo va a sanar a usted Los vasos de honra No están siendo usados todo el rato Para cualquier cosa Dios te reserva para momentos especiales Y para momentos significativos Vamos, grite Yo soy vaso de honra Hay algunos de ustedes que ahora están pensando Cómo pagan las cuentas el lunes Algunos están pensando Cómo van a pagar el auto El mortgage Cómo van a pagar la casa Qué trabajo van a conseguir Algunos de ustedes están mirando en este momento Su Instagram, su Facebook Cuántos likes usted tiene Por eso Elías le dice a Eliseo Tú me has pedido algo bueno Es importante pero es difícil Lo que tú me has pedido requiere enfoque Lo que tú me has pedido requiere que tú no te distraigas Lo que tú me has pedido requiere que tú mantengas la visión 24-7 Escuche esto Cuando Elías le dice a Eliseo Yo te puedo dar la doble porción Solamente si tú me logras ver cuando yo sea quitado de ti Porque a nosotros nos enseñaron a recibir a Cristo Pero el discipulado es también para que usted aprenda a recibir la autoridad que Dios le dio Por eso usted va a descubrir que lo que hace alguien rebelde No es que no tiene a Jesús Lo que te hace rebelde Es tu inhabilidad de aceptar la persona que Dios te puso para liderar tu vida Para enseñarte, presionarte y llevarte a otro nivel Por eso el recipiente tiene que entender en estos días Que tiene que romper su agenda Porque si usted va a poder descargar lo que el cielo tiene para usted a través de una cobertura A través de una unción apostólica Si usted lo va a querer descargar Usted va a tener que romper su esquema Usted va a tener que romper su agenda Para seguir a alguien Que a lo mejor parece un loco Para seguir a alguien a quien Dios le dio algo A lo mejor vas a tener que pagar un precio Pero si usted sigue a esa persona hasta el final Y usted soporta los procesos Le tengo una promesa y una palabra para usted Usted va a ver que todo lo que Dios habló acerca de ti Se va a manifestar Y que usted no se va de esta tierra Sin haber cumplido todo el propósito que Dios diseñó para usted Acabamos de llegar de Charlotte, Carolina del Norte Misión cumplida Ahora esta semana a trabajar a todo full Inicia nuestra cumbre apostólica europea Y mucho trabajo No nos toca descanso Ahora viene todo el trabajo aquí en Estocolmo Y ya la siguiente semana Conferencia de las Vergas Después Houston, Texas Argentina Bueno, mucho trabajo Pero esto De esto se trata Darlo todo por el reino Así que preparándonos ahora para la super mega cumbre Aquí en Estocolmo Vamos a marcar en Europa Bendiciones Que te puedan ayudar a ir mucho más allá Y a poder tener éxito Es la voluntad Jejeje ¡Jajaja!